Seguimos recorriendo la costa caribeña de Costa Rica. Después de pasar unos días increíbles en Tortuguero, es hora de experimentar la joya del país. Las áreas silvestres protegidas, donde nos encontraremos cara a cara con miles de animales salvajes y un entorno natural de película. En este viaje no podía faltar una visita a un lugar muy especial que está ayudando a la vida silvestre. Y, lógicamente, no nos podíamos ir sin entrar a una cocina donde se crean los auténticos sabores caribeños. ¡Vamos allá! Buenas noches desde Puerto Viejo, en la provincia de Limón. Estamos aquí en una ciudad muy particular. Aquí es todo como muy paz y amor, muy rastafari. Aquí hay muchísima, muchísima influencia afroamericana. Muy relajado, hay como muy buena vibra. De hecho, la bandera jamaicana se ve por bastantes sitios. Aquí viene muchísima gente de fuera de Costa Rica a vivir, precisamente para vivir este ambiente relajado. La música tradicional de esta zona se llama Calypso. Es una zona con muchísimas, también muchísimas influencias afroamericanas. Y una de las comidas también muy típicas y parte de esa descendencia es esto, que es el patí. Normalmente es de carne o de pollo, pero nosotros lo hemos perdido vegetal. Y nos han dicho que es algo que vale la pena probar. Es como una pasta. Buenísimo. Yo creo que tiene berenjena y cosas. Está bequísimo. Un poquito así, medio picante. Qué bueno. Muchas gracias. Vamos. Salud. Le echaba de menos al Caribe. Mira, aquí parece que se acaba la habitación, pero está el baño con su váter y aquí... ¡Chan! Las otras dos reservas que vimos nosotros en nuestro anterior viaje a Costa Rica fueron en el lado del Pacífico. Nosotros vimos Monteverde y Manuel Antonio, que de hecho es un parque nacional. Hoy hemos venido a Candoca Manzanillo, un parque aquí, como veis, en la playa, que tiene la particularidad de que se le llama refugio nacional porque incluso hay construcciones aquí. Bueno, aquí sobre todo hay arrecife, las playas preciosas e incluso, si tenemos suerte, podemos ver algún manatí. Por cierto, que os decía el otro día que en Costa Rica es uno de esos destinos donde prácticamente todo es turismo responsable y sostenible. Desde hace unos pocos días ha entrado en vigor en toda Costa Rica, que en todas las zonas protegidas, esta es una de ellas, está prohibido meter plásticos de un solo uso. No se puede meter nada, nada en absoluto. Y ojalá esto sirva para que se dejen de utilizar plásticos de un solo uso. Como parte de este esfuerzo nacional por hacer este país más accesible, más sostenible y en general más preparado para el siglo XXI, se está utilizando plástico reciclado para hacer entradas al mar y en general cubrir un poco los caminos más difíciles para que las personas que vengan en silla de ruedas lo tengan al menos un poquito más fácil. Bueno, ¿qué me decís de este paraíso con mayúsculas? Esta es una de las muchas playas que hay aquí en Gandoca, Manzanillo. Como veis, está limpísima porque, como os decía, no se pueden traer plásticos de ningún tipo. Y estamos solos. Estamos aquí solos, así que nos vamos a quedar un ratito. Esta es una oportunidad de esas a las que no estamos tan acostumbrados ya. No, no, ¿por qué, por qué? No. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Aquí hay gente incluso montando en quad. Bueno, vamos a dar una vueltecilla por aquí porque aunque la situación no permite que esto se viva como en su máximo apogeo, vale la pena darse un paseíto por aquí. La ciudad de Puerto Viejo tiene el típico aire de una ciudad de surf porque ese es principalmente uno de sus grandes atractivos. Con el paso de los años esta pequeña población se ha ido transformando hasta convertirse en uno de los lugares más cosmopolitas del país. Buenos días. Nuestra primera parada de hoy es el Parque Nacional Cahuita en Limón. Estamos aquí para ver un montón de animales, aunque el principal atractivo de todos es... ¿Veis esa puntita de ahí? Esa puntita de ahí. Ese es el mejor lugar de toda Costa Rica para hacer snorkeling. Hoy el mar está revuelto, así que estas cosas pasan en los viajes, no vamos a poder hacerlo, pero aquí hay tortugas, tiburones, corales, un montón de peces y de todas formas en el Parque Nacional Cahuita hay más de 200 especies de aves perezosos. En fin, que aburrirnos no nos vamos a aburrir. El Parque Nacional Cahuita es, junto a Manuel Antonio en la Costa Pacífica, el mejor ejemplo de reserva natural en Costa Rica con playas increíbles, muchísima biodiversidad y un tamaño abarcable. En unas dos horas se puede recorrer completo su camino paralelo a la costa, que vale la pena recorrer con calma y disfrutar de un lugar inimitable. El Parque Nacional Cahuita es, junto a Manuel Antonio en la Costa Rica, el mejor ejemplo de reserva natural en Costa Rica. Venga, sal. Pues hasta aquí nuestro paseo por Cahuita, por el interior del sendero, que va básicamente al lado de la playa. Nos vamos a quedar aquí, como en el parquecillo que vimos ayer, disfrutando del mar Caribe, que aunque está un poquito revuelto, pues la verdad es que siempre es un placer estar aquí. Estos árboles que veis aquí, le he preguntado a nuestro guía, se llaman... ¿Uva de mar? Uva de mar, uva de playa. Crecen como así, van haciendo así y se van clavando el tronco a la arena para poder salir de la densidad del bosque hasta el sol de la playa. Pues nada, la verdad es un placer estar aquí, precioso todo. No hemos hecho snorkeling porque el mar, pues a veces está así, pero vale muchísimo la pena venir. Ya habéis visto que además hemos visto un montón de animales. Venir con guía tiene esa cosa positiva. Además llevaba ese telescopio también como para ver... Nosotros no habríamos visto ni un 10% de las cosas que ha visto él. Así que bueno, sí que es muy recomendable, no hace falta que vengáis con guía, pero la verdad es que a mí me parece muy muy recomendable. Este momento en el que dice, mira un perezoso... Pero sí... ¿Dónde? No hay... Todo marrón. Sabéis que de vez en cuando, yo en los vídeos, porque nosotros en los viajes intentamos... ...encontrar lugares un poquito diferentes, sobre todo cuando tiene que ver con animales. Es decir, no ir a zoos. En general os digo que yo soy bastante escéptico con este tema porque ahí nos hemos encontrado por nuestros viajes... Sí, en todo. ...muchos sitios que se llaman refugios o santuarios que en realidad no lo son. Y os digo la verdad, con muchos recelos veníamos a este lugar que se llama Jaguar Rescue Center. Llevamos un rato aquí y yo creo que nos ha quedado claro que este es uno de esos sitios de verdad. Ese sitio comienza cuando la dueña Encar, que es trabajado en el zoológico de Barcelona, se muda a Costa Rica junto con su marido y empieza a rescatar animales que han tenido algún tipo de interacción con el mundo humano, que a lo mejor se han electrocutado, que han sido atropellados... Digamos, animales que estaban condenados a morir. Nos contaba el caso de un monete que estaba atado a una cuerda durante 20 años. Hay animales que no pueden recuperarse de esto y lo que se intenta es darles una vida lo más digna posible. Todos tienen una historia de este animal vino, luego no se pudo recuperar, luego sí, luego luchó... Es casi como que te llega el corazón y... Son historias a veces muy complicadas de escuchar porque son historias realmente terribles. Hay algunos que mueren porque no son capaces de sobrevivir a lo que les ha pasado, pero la mayoría de los animales son liberados. Claro, poco a poco los rehabilitan, les enseñan cómo comportarse en el mundo salvaje y encuentran un sitio adecuado para ellos. Importante decir, esto no es un zoo, esto no es un show. Por suerte el Jaguar Rescue Center ha ganado fama internacional y ahora colaboran con el gobierno de Costa Rica. Les trae hasta aquí todos los animales que necesitan ayuda. Estamos ahora en el hospital, que es la parte que habitualmente no se puede visitar. Nos han dejado entrar para que se entienda un poquito que el proceso de estos animales muchas veces necesita que estén aquí hasta que se recuperen, a veces los tienen que operar. Y es largo, sí. Hay veces que se quedan hasta seis meses o si es un bebé, hasta dos o tres años. Y les han pasado de todo tipo de cosas. Hay perezosos que se han electrocutado y estaban a punto de morirse. Y hay dos aquí, de hecho, que están a punto de poder ser reintroducidos en la naturaleza. Hay algunos aves que comen pescados que tienen dentro de anzuelos y hay que operarles. En fin, esto es un trabajo complicado, pero muy necesario además en un país como Costa Rica. Para nosotros lo más importante es liberar siempre. Aunque sea un riesgo, queremos correr ese riesgo. No queremos que se queden en una jaula deportiva. Y nos sentimos muy orgullosos. He pedido que me dejasen llegar hasta el límite donde pueden llegar las visitas por temas legales. A partir de aquí empieza la zona de recuperación. Os quería contar que yo sé que a veces puede parecer que las cosas son lo que no son. Y está bien dudar. Como os digo, venía aquí no estando seguro de dónde venía ni de si lo iba a sacar en el vídeo. Pero me ha tocado la fibra y es conocer estas historias, conocer por qué existe todo lo que está consiguiendo este lugar. Me voy de aquí, no sé, me voy como con un poquito más de esperanza en la humanidad. Esta noche nos hemos venido hasta Cahuita para cocinar con Doria. Rondón. Caribeño, vegetariano, excelente. Son vegetales servidos en leche y coco. Suena muy bien. Con un toque secreto, ¿verdad? Suena muy bien. Vamos a hacer patacones con un dip caribeño que nos va a quedar de chupar los dedos. Suena muy bien. ¿Tú qué haces? Pero no eras una hembra tú. Realmente está duro, duro. Sí, sí, está súper duro. Puedes hacerlo para el otro lado o para abajo, así es más común. Se nota que en cocina en nuestra casa, ¿verdad? Sí. Que el aceite esté así frío. Esa gama de colores en tu salsa, es encantadora. Este es el chile panameño que dicen que es el sabor de la cocina caribeña. Secreto de la comida caribeña es este chile tan rico. Pues ya no es secreto, ya está desvelado. Sabor caribe, salsita caribeña, para los ricos patacones. Bueno, salsita caribeña. Mmm, el sabor de la leche de coco. Bueno, está un poquito picante, está buenísimo. Buenísimo. Bueno, y el último plato que vamos a probar hoy es el rondón vegetariano. Lleva vegetales y tubérculos. Obviamente, como estamos en la parte caribeña de Costa Rica, lleva leche de coco y chile panameño. Como dice mi amiga, no puede faltar. No, está muy caliente. Ya identifico el sabor caribeño. Chao. Adiós. Que les vaya bien. Nos vemos pronto. ¡Olé! Y ahora sí, queda la última parada en la que recorreremos el centro del país. Un lugar atípico, alejado del turismo masivo, antes de subir a dos de los volcanes más icónicos de Costa Rica. Nos vemos en el siguiente vídeo. Pura vida. Directamente, descendencia. Las personas que viven hoy aquí son... Ya se nota que es tarde, ¿eh? Que estás cansado. Entre raciales, que digo yo. Entre calores. ¡Ay! 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 ¡Ay!